La energía, el compromiso, la fuerza que tiene Sara Ebe es descomunal. Swing y me parece que es una propuesta recontra fuerte y para bancar. Violeta Perro es el tema que vamos a compartir con Sara Ebe y me encanta, me encanta. Se vino acá a filmarse, así que van a ver el patio acá de la casa de San Telmo donde ella hizo su performance. Sara Ebe, Violeta Perro, hoy. Para relajar, pensar con la mirada, estar sin hacer na', así, así, oh. Inconducente de palabra, lo que dice no me sirve y lo que hace habrá cadávera. Tus frases son el fin de este verano del demonio. Me suenan en mi cuerpo agujereado y se meten en mis sueños. Rebotan y me aplastan, son pesadas. Como camiones de ilusiones viejas, ondas de vidas pasadas. ¡Qué pesadas! Maldigo todo como Violeta. Que mi paz descanse, que no me canse. Y me encuentre yo con una 9 o una 30. ¿Por qué haría como Violeta? Disparo, aro, con flores vivos de esta tierra. Incandescente, luz dorada, potencia que potencia. A todo el mundo en un mismo ánimo. Tu mamá me prima, a vos te vigila y a mí no. De este pozo salgo corriendo. Echó presión, me cobrí yo en atleta. Corro como el agua, los pensamientos pasan. Los voy dejando atrás. No es lo mismo con los sentimientos. Una imagen en un imán. Al frente van, en procesión. Del inconsciente y su religión. El me es, oh bien. Te di un lugar, te di mi amor y te diré. Comen, te lo pido bien. Vos me soltas las manos, sos una piedra. Dejé, me dejes, oh bien. Te di un lugar, te di mi amor y te diré. Comen, te lo pido bien. Vos me soltas las manos, sos una piedra. Dejé, me dejes, oh bien. Luchar con la mirada, estar sin hacer nada, así, así Smoking marihuana para ver si actúa, drinking agua mara para relajar Luchar con la mirada, estar sin hacer nada, así, así Cuando la noche empieza de día, termina las dos o tres días Calavera busca en tu chichilla, es una bolsilla de la que brilla Pero como no la encuentra, ahí se da cuenta y se apilla Al frío del hendurio cortado, saca una punta y te acuchilla Estamos haciendo fuego, estamos haciendo cositas Dejo redes e invisibles, yo te conozco, mamá carita Vos vivías tus actitudes, mientras me hago una tontita Y los entre la gente, yo te corre de si tú te jodes No conozco por la saga, ni por la laura, su pura habla Vos no tenés karma, te felicito, quiero tu alma La quiero para amantarla, masticarla, y a mamarla Amarla, 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 amarla Oh, yeah Er, me dejes, oh, yeah Decir un lugar que sí, mi amor, y te diré Comer, te lo pido bien Comer con tantas manos, sos una piedra Er, me dejes, oh, yeah Decir un lugar que sí, mi amor, y te diré Comer, te lo pido bien Vos me sentaste a manos, sos una piedra Eh, 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 eh ¡Ah!